Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra Pa' vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Y vamos a intropicar 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 Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Desde Laila del Encanto Faro Lanzai Pedro Capó Georgie Noriega Rayo, 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 Rayo Rayo 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Home Calma Mira Cruc lotta Cruc Ven weile � Cruc Cruc Tú tienes un control de acceso en tu corazón y yo no quiero hablarte de eso Ni tú ni yo estamos pa' ese proceso, solo sexo Y si tú quieres tal vez regreso, ven dame un beso Que se va la noche, se va corriendo Hoy te confieso, la verdad estoy pa' ti, la verdad no te miento Tengo fantasías con tu piel Me paso los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me paso los días esperándote Que seas mía otra vez No aguanto, trato, pero no aguanto Tenerte cuando no estás a mi lado Dime cuánto tiempo, dime cuánto Me dejarás aquí esperando Hoy paso por ti a la hora que sea Te das puesto sabiendo que me deseas Vamos que la noche nos espera Tengo fantasías con tu piel Me paso los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me paso los días extrañándote Que seas mía otra vez Nunca pensé que yo te deseara Que en mi mente te quedara Y siempre te recordara, bebé Mi fantasía Tú misma decías que nunca lo olvidarías Yo quisiera repetirlo Yo quisiera repetirlo otra vez Yo quisiera repetirlo otra vez Tengo una otra pero no se compara Como tú a mí me besabas Tu malicia me mirabas y así No sé lo que estás pensando Yo aquí imaginando que sola yo te quiero pa' mí No aguanto, trato, pero no aguanto Tenerte cuando no estás a mi lado Dime cuánto, tiempo, dime cuánto Me dejarás aquí esperando Fantasías con tu piel Me paso los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me paso los días esperándote Que seas mía otra vez Ozuna Señorito claro Gabi Music Cricket High Dime la we Nibiru Diamond N High Music, High Flow Denali Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo poteo aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Ey, es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más na' Y se le marca el camel to' a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica, yo acá pensando ¿Por qué no es mejor ya de vez en cuando? Claro Empezamos tú y yo estar troqueando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow a que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú jugabas bolivolo, tú eras atleta Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como siete mil quinientos Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito yo te lo presento Más rayos falta que presión Cómo se le marca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por ti yo voy con los sogros, guabate a comer lechón Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar caro mami no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan eso me yaciendo Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo por ti yo voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow a que se bota Le mete al dembow a que se bota Y ella tiene nalga y testita Nalga y testita Ella tiene chichi Esto quedó fino, quino Dan Talamovic Charlie Way El guayna, 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 guayna. Mamarre, 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 mamarre Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Dice que él termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez La nena se está conservando, me mira y me sigue esperando Si llego va a cogerle el mando y caliente le mando, caliente le mando Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez La fiesta no se acaba baby síguelo Que esto hasta mañana ven pégamelo Si te gusta lo que sientes solo dímelo Y más tarde en la noche te complaco yo A mí me gusta fincao tu cuerpo pegao' pa' decirte lo más que me ha gustado Y hoy póngale ritmo acelerao' pa' que muevas lo que en el gym ha trabajao' Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Estación en su vehículo que el party no acaba te lo digo yo Vamos DJ repítelo una sí, una no, una sí, una no Dale mami muévelo, hazte dueña del terreno Y ahorita más dueño yo y te sueno como viernes de estreno Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez ¿Dónde está la nena que se van a toa? ¿Dónde está la nena que se van a toa? Dale mami muévelo Dale mami muévelo ¿Dónde está la nena que se van a toa? Ay, yo te inquilino mami Ay, yo te inquilino mami Jekile baby Ay, yo te inquilino mami Dímelo flow, dímelo flow Rich Music, yeah, yeah Simón dice, dice yeah I'm sorry but don't wanna talk I need a moment before I go It's nothing personal I draw the blinds They don't need to see me cry Cause even if they understand They don't understand So then when I'm finished I'm all about my business And ready to save the world I'm faking my misery Making my bitch Can't be everyone's favorite girl So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way A black moon is on the rise A fire burning in my eyes No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way Imm bem Yeah, yeah Oh my Oh, my Oh, my Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah,or yeah, y' ja, I know y no, y' ja, yeah, Leeossi Folge Bobo! Y me cansé de luchar y de guerra al en vano De estar en la línea de fuego y de meter las manos Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya, no tengo más nada que hacer aquí Me voy y llego la hora de partir De mi propio camino seguiré lejos de ti So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way The good morning's on the rise The fire burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way The fire burning in my eyes The fire burning in my head And I'm on my way ¡Suscríbete al canal! 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 Donde estés, algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbres? Que eres perfecta, que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, le des te cura A la soledad que me matabas, tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar, lo que yo siento por ti Eres tan fundamental, en mi vida tan crucial Y no quiero imaginar, tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron innecesarios Eres la luz que de la nada salió La verdad no dimensiono, estar sin ti por eso te menciono Cada vez que no te veo, en tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono, tú me besas y yo siento como me sacas de la capa Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección Pero di con tu ubicación y me quedo en tu corazón La dueña de mi corazón Oh, 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 oh Tú tienes algo que me atrapa Ninguna llega a tu nivel por más que tratan ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres, que eres perfecta Que no hay ninguna Si se pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría, yo no lo haría Yo no lo haría porque a ti te tengo Yo no lo haría sin ti Tus besos se volvieron innecesarios Eres la luz que de la nada salió Maluma, baby Dímelo rey Esta combi no falla, ¿ok? México y Colombia Mua Ella tiene todos sus puntos claros Primero en la calle Primero en la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un filio en la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz De una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música a la boca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llama la atención, echa la perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco A mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de filis pa' olvidarse del jebo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música y ajuca y botelléo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Esto es sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos Dí que se va mami Que se va mami Ella tiene un pay y sabe que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella, así siempre es ella Perreando es una estrella Tienen de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio pa' la compa Ella está soldado, está llena flow y tú no lo has notado Cómo no recicle en el piso de abejo Si eso es lo que manda aquí la muera los hombres One, two, one, two T, 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 T Si es lo que quiere Toma, toma Báilale de frente dile Con la mano arriba grita Si es que mi corillo grita Y ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita Y todos los envidiosos que De mi en acción hasta abajo Malcriada dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva nena Si te pones mal vente conmigo en un viaje mami Párame en la pista DJ Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carao No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carao Mano arriba la mujer es soltera Dice que esta es su canción Y lo tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándose a la Sublumbos Bebe por olvidar las penas Ahora quiere ser mala se cansó de ser buena Se activa cuando el demo suena Loca porque se acaba en la cuarentena Se pata abajo rolling pa' la callosa Se dejo y si se completa está poderosa Le importa un carajo que hable en la envidia Es una mujer así de despecho es bien peligrosa Olvido el aniversario Borró todos los comentarios Cambio la foto de usuario Y de llegar no tiene horario Bebe fuma diario Party en el calendario Se cago en la madre del tipo Perdona el vocabulario Y se va pa' la calle En busca de un jangueo En donde haya rosita Ella busca y botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen Que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Morro, diablo, qué chereo Cogí dinero y me bajaron el teo Ya no era el rey del trapeo Ahora soy un diablo Y la prensa me quiere ver preso Y hablan mierda de mí Pero no hablan del congreso Soy un delincuente El rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian Y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar Y voy a ver a mí yo crecer Y también me necesita mi mujer Mi man no para de llorar Sé que fallé Porque era su angel Y me convertí en Lucifer Y me superé Me cancelaron el show Y en la prisión me quedan ver Y me buscaron por mi letra Y me metieron el pie Pero 50 millones Y la mujer ya coroné Y qué me van a hacer Estoy borracho de poder Y sé en quién este se cree Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Porque él me trajo ataque Yo me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Llega un charter privado A la pista de aterrizaje Desembarque individuo Conocido personaje Un Cam del TS6 Se siente mal que el equipaje Los oficiales de aduana Preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial No recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje Un marrato no me hace falta Hace más de lo debido Pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel Disculpa no leí las normas No hay nada que esconder Yo ando totalmente legal Jefe yo soy cantante Yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren Con él se pueden quedar Pero no venga a arrestarme Porque se quieren pautar Se lucraron Juraron de mí Me hablaron Y yo Callao me quedé Difamaron Mutaron Hasta me trancaron Pero allá arriba hay un güey Que todo lo veo Sin vivir A nombre del padre No están de meterme el pie Pero no van a joder Fuck Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Y por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorados Con los míos activados Ustedes todos me lo han dado Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quien está pa' ver Una vez alguien dijo Que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin avisos Sin bandera y sin alarma Que no me desesperes Dijo algo del ojo por ojo Y del que ayer muere Pero sabes cuántos inocentes mataron Que nunca dispararon Y cuántos hemos hecho más De lo que escribo Y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas Son para soldados Que no nacieron para ser generales En fin Si intentamos no ser otros más Todo se define en resistir En soportar sin medir Cambiando tantas cosas Que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no Rendirse no Matarlos no Vengarlos no Odiarlos no Yo sé que existe un Dios Pero y si no No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie Subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas Estando vivo Pero tengo vivos sueltos Que darían más problemas Estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes De brincarles los sueños Por las regresiones De levantarse a contar Las cabrones Días de tu sentencia Para volver a aplastar Estos cabrones Jamás entenderán De lo que hablo Pero si sigo vivo Es porque Dios Ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado El diablo Amén Friquendo Caponi Farruko Friquendo Real hasta la muerte Oíste cabrón Brrr Braime Farru Era Ibe Isi Braime Cel Real hasta la muerte Oíste bebé Los intocables En la prisión Y en la calle Oíste cabrón Brrr Ah El único que me puede buscar Es Dios Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Y aunque contra mí Se levanté Y yo estaré confiado Brrr Amén Ah El sistema Nosotros no nos corrompe Papi Nosotros nunca vamos a chotearle Jejeje Real hasta la muerte Cabrón No te espero vejúo No te espero vejúo Si te espero vejúo Abone ol Gracias por ver el video. 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 Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir a tu amor Tu padre como de costumbre, me ha dado porque tu renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mi, el es feliz Que hay de malo en quererte, como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en ti Que hay de malo en amarte, como yo te quiero Caminar de tu mano, morir para ti Descubrirte en un mundo de amor y sentado por el mundo ¿Y era acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir Que hay de malo en ser joven y reír Baby, quiero Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, tu padre dice que me olvides, que te alejes de mi, que no soy bueno para ti. Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, que hay de malo en ser joven y vivir. Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero, que hay de malo en ser joven y cantar y en vivir, amor. No me importa lo que de mi se diga, mi gusto es un... F.C.E.L.O. 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 Be pa y agua pa la seca, to el mundo en patilla, en la discoteca. Be pa y agua pa la seca, to el mundo en patilla, en la discoteca. Desagatado. Empatillado. Un. 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 F.C.E.L.O. Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca En patilla No me importa No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida Que yo me lo diga Cielo 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 De arroba en plan Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Desacatado En patillao De arroba en plan De arroba en plan Dímelo Chino, The Most Winning Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 Siempre que tú me ves, ando con la combi entera Ready pa' lo que sea, bebé Baby, tú sabes que yo Ando siempre con la cartera, tera Dale, prendo otro vlog Que el creepy está en la cartera, tera Y si quieres sentir presión La corta está en la cartera, tera Baby, esto se odio Vamos a guayar la noche entera, tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera Dale, prendo otro vlog Que el creepy dentro de la cartera Y si quieres meter presión La herramienta está dentro de la cartera Baby, vaya, esto se odio Vamos a guayar la noche entera Yeah, 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 yeah Saca, aprende y sorprende Dile a to'a esta gente Que por mí tú el año es 4'20 Las moñas pioletas y cruyentes Dentro el otro bate que llegó Clemente Y métale con candela, Bonnie Métale con candela El creepy está en la cartera Billetes hasta en la suela Yeah, baby, como la nota 3'20 Yo me rebatí Yo, yo, yo me rebatí Yeah La cartera Gucci o Supreme Cabrones que me tiran Y no tienen to'a que pa' subirse al ring Hoy ando medio travieso Tu mujer quiere de mi aderezo Porque sabe que yo Ando siempre con la cartera Tera, dale, prende otro blog Que el creepy está en la cartera Tera, y si quieres sentir presión Yeah La corta está en la cartera Tera, baby, esto se odio Vamos a guayar la noche entera Tera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera Tera, dale, prende otro blog Que el creepy dentro de la cartera Y si quieres meter presión La herramienta está dentro de la cartera Baby, vaya, esto se odio Vamos a guayar la noche entera Tera Para ya, 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 ya Pasa la papa caliente Si sepa que otros se prenden Que la reba todo se sienten El humo ya está en el ambiente Hoy se quemará hasta gangali 4'20 Ando más azotado que los timbales Tito puente Para ya, ya, ya Que rola aquí prende el piliche De aquí salgo en el machi Bien volado haciendo Willy Que aquí las moñas son verdes Como el guasón y Harley Hoy vamos a quemar Todo el mundo a nombre de Bomarly La cartera en Louis Y es 100% en piel Y adentro tengo la moña La paca y la cartier Que tu gato lo coja suave Y no se vaya a envolver Andamos ready Y si no la dejamos caer No la dejamos caer No la dejamos caer No la dejamos caer Ya lo vamos a ver si quieren Ya 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 For Los blones, los canten que prendan, los blones, vamos a quemar como se supone, aquí todo el mundo va a quemar. Pero ya, 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 y pa'l carajo la mente sana, yo lo que quiero es marihuana, ya, ya, carajo la mente sana, yo lo que quiero es marihuana. Hola, man, selecta. Baby, tú sabes que yo ando siempre con la cartera, tera, dale, tengo otro blog, que el creepy está en la cartera, tera, y si quieres sentir precio, la corta está en la cartera, tera, baby, y esto se odio, vamos a guayos la noche entera, tera. Baby, tú sabes que yo ando siempre con la cartera, tera, dale, tengo otro blog, que el creepy está dentro de la cartera, y si quieres meter precio. La herramienta está dentro de la cartera, tera, tera, y esto se odio, vamos a guayos la noche entera, tera. Ya, 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 porra That's funny I'm gonna go Visionary Como un loco, obsesionado Miro la foto que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo No me imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Y ser el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo es tu y yo Porque yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Stacy Y lo dieron Llegó ese momento Vivárümüz Si te ofrecí Bastante Que nació para mí, me jura y me perjura Somos tierra y agua, las nubes del cielo Bebé lo que amo, sobran lo que quiero De mi felicidad, tú tienes la llave Mami, aquí es tuya y tú no lo sabes Porque yo soy tuya, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuya, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo que yo No ser el amor, perder el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo tú y yo Porque yo soy tuya, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuya, pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Tú sabes que me quieren dar Y el día que me encuentren también voy a guerrear Si esta es la última vez que yo te voy a ver Las ganas me voy a desquitar No hay tiempo pa' despeliciar Y vamos a hacerlo como que no hay mañana Mi nena, me encanta Que el humo humo salga por la ventana Matemos las ganas Si quieres, tócate Encima de mí Como aquella vez Siempre recuérdame No te olvides de mí El día que no estés Si quieres, tócate Encima de mí Como aquella vez Siempre recuérdame No te olvides de mí El día que no estés Para allá Vamos a comernos Como si fuera la última vez Tú encima de mí Yo besando D, martillándote La música Todo volumen Y con el aire en ar Y la glopecha mía Porque el que se duerme Se cae Olvidemos ya los problemas Y dale que el fuego Y la pasión no quema Quítame la camisa Y jálame por la cadena Porque puede que no vuelva Ya que el destino condena Y agarrame y no me suelde Yo no sé si corra con suerte No sé si le gane a la muerte Pero no me muero sin antes comerte Y que me demoro en fuego tú y yo No te vayas sin decir adiós Si quieres tócate Encima de mí Como aquella vez Siempre recuérdame No te olvides de mí El día que no estés Si quieres tócate Encima de mí Como aquella vez Siempre recuérdame No te olvides de mí El día que no estés Sin miedo a la muerte Ando con el Draco No cuento con la suerte Tú tienes que ser fuerte Aunque sé que te va a doler mami No volver a verme Cuando me vayas No estés triste bebé A todos nos toques Y a ellos tumban unos pales también La paranoia me tiene que no sé Ni quién es quién Por eso ando ready con el de cien La sensación del bloque Como Randy Vela Los dos somos candela Me cuide y no me cela Tome esta Lady Glow Por si es que un bobo se vuela Cuando yo no estoy Esa es la que te vela, vela, vela Y vamos a hacerlo como que no hay mañana Mi nena Me encanta Que el humo humo salga por la ventana Más temo Las ganas Si quieres tócate Encima de mí Como aquella vez Siempre recuérdame No te olvides de mí El día que no estés Si quieres tócate Encima de mí Como aquella vez Siempre recuérdame No te olvides de mí El día que no estés Briteado Briteado Fuck Orgánico Dímelo de agua Cromo Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Ya, te extraño Te extraño Hello Solo llamo para ver como te encuentras Perdónate, no quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito Pero necesito, baby Contigo hablar Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Mi mami en el sexo Extraño la locura que se llama conmigo en casa de tu abuela Y cuando no encierramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tuya en el cine Mi mano debajo de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Pa' que abranos el carro donde nadie nos viera Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro Donde me escogió algo de aquel bien charro Y no se espantó De lo que estabas nos haciendo Mami en el sexo Son cosas bebé que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan con tu mente que nunca vas a volar Jamás lo vas a olvidar Y a mi siempre me dan celos Cuando con otro te veo Y siento que me muero Y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que así te quiero No te puedo olvidar Solo llamo para ver como te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde Y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Espero que entiendas que No quería molestar Simplemente nada para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Los de la NASA Fuerruco Tiempo El talento Mami en el bloque Mami en el bloque Flowhat.net Hola Beba Como Tú Te llamas Te llamas Hola Beba Como Tú Te llamas Te llamas Te invito Hola Beba Como Te llamas Te llamas Te llamas Hola Beba Como Tú Te llamas Te llamas Te llamas Me tienes curioso Mami Mami Hace rato Detrás de ti Ahí es que voy Detrás de ti Ahí es que voy No te quites mami Tú sabes quien yo soy Y arriba Me canta cuando te ponen difícil y agresiva Para que no digas que yo me quite Eh 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 Ahora si que yo me active Sabias que Te ves muy bien Quiero saber Si quieres bailar conmigo Junto a la pared Me le pegué Eh 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 Como la beba Como tú te llamas Te llamas Como la beba Como tú te llamas Te llamas Can you feel me? Rome La mano negra DJ Urba Los Evo Jedi En el bloque Farruko Seguimos comandando La focky carretera Alex Gargola Y acuérdense Que la fama no es pa' siempre Y cada cual tiene su momento Que lástima Que ya no sea el tuyo Too much money Homie Tómalo como tú quieras Estás asustado Brega con esa Estás sintiendo el toque No puedes permitir que esto se acabe Mi mundo sin ti es inevitable No me dejes no Con este sentimiento No Justo ahora que Estaba empezando a enamorarme Más de ti Baby ¿Cómo vas a mirar a la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos con yo Por eso quiereme Quiereme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quiereme Quiereme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor El guasón Quiereme Como eso el mundo se acabará mañana No dejemos que se apague la llama Venga a esa baby que mi cama te llama Cumplida me tocó a la puerta y contesté Con solo un flechazo yo me enamoré Estaba perdido hasta que yo te encontré Rondido tus besos mojados Tu cuerpo encima de mí haciendo el amor Queriendo no Déjame Besar tu cuerpo y explorar tu piel Hacerte lo que nadie pudo hacer Yeah A la madre Tomémoslo con calma, esto es pasajero Todo va a arreglarse, te lo prometo Recuerda nuestra frase de si te quedas me quedo Sabes que en quererte siempre fui al primero Quiereme, vamos a empezarlo de cero Quiereme, merecemos un segundo intento Quiereme como yo te quiero Oh, oh, oh Por eso quiereme Quiereme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor For, 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 si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Que te juro no acabaría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas, regálame un ratito Solo un momento a sola y necesito No te hagas la difícil Végate un poquito Y déjame, besar tu cuerpo y explorar tu piel Hacerte lo que nadie pudo hacer Yeah, yeah Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento Que te va a matar la soledad Si mi la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Abra mateo Farro Jacob Forever Forever Want Music DJ Romy Chatter Towers Carbon Fiber Music Fran Miami J.A.F.A. Tú me quieres como yo te quiero Another Angel Farro No, no, no. No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré. Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás, pero esta vez me atreveré, te lo diré. Que me tienes como loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado, es que lo demás yo te lo digo bailando, pégate. Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate. Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor. Yo, sabes que soy yo, yo quien te hace prender el control, quiero bailar contigo hasta la última canción. Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo, hago lo que sea, lo que sea. Si tú eres para mí, también soy para ti, si te dejas llevar, yo te doy todo lo que quieras. No sé, bebé, qué es lo que tú tienes, que cuando tú me bailas me pones bien nervioso a mí, cuando te mueves así, de manera provocativa, eso me motiva. Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa, de eso que se baila lento, bien pegado, africado. Dice el ofar, me tienes como loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado, es que lo demás yo te lo digo bailando, pégate. Es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente, será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate. Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor. Sabes que soy yo, yo, que te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción. Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea. Si tú eres para mí, también soy para ti, por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea. Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas, baila lo lento que eso a mí me mata. Dale mamacita, que no tengo prisa, hagamos esta noche una noche infinita. No digas que te vas, es que hemos un lugar, que no haya nadie, eso no haya oscuridad. Y bésame lento, paremos el tiempo. Oye, tú me tienes como loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado. Ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate. Es que ahora ya no sale de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente. Será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate. Sabes que soy yo, quien te da calor, yo sé que conmigo tú la pasarás mejor. Sabes que soy yo, quien te hace perder el control, quiero bailar contigo hasta la última canción. Abraham Mateo, tú me tienes como loco enamorado, enamorado. Lanzo, Abraham Mateo, soy solo de ti, yo creo que quedó claro que, Cristian también eres para mí, yo pienso es para ti, yo creo que te produce solo de ti, yo creo que sea por ti. Lanzo, Abraham Mateo, soy solo de ti, yo creo que sea por ti, yo creo que sea por ti, yo creo que sea por ti. Lanzo, Abraham Mateo, soy solo de ti, yo creo que sea por ti, yo creo que sea por ti, yo creo que sea por ti. Tú tienes esa habilidad de mover esa cintura de campeona, yo quiero ver. Esa habilidad que tienes de mover cintura de campeona, yo quiero ver. Lo bien que es, se te ven, ven, se te ven, ven. Lo bien que es, se te ven, ven, se te ven, ven. Lo bien que es, se te ven, ven, se te ven, ven, se te ven. ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete!